Máscaras y Equipos de Luchador Fue el que nos abrió la puerta al mundo de la lucha libre Y tenemos una amistad incluso con él, muy muy buena Ya tenemos más de 20 años de trabajarle Y seguimos igual, siendo buenos amigos Y él sigue igual, siendo súper humilde Desde que lo conocí, sigue siendo humilde Para un luchador enmascarado La imagen de la máscara es muy muy importante Es su otro yo, digamos Las máscaras han cambiado mucho, han evolucionado mucho Hace 20 años todos los diseños eran mucho más sencillos Los materiales eran diferentes a los actuales Especialmente Dr. Wagner Mi hermano se dedica a pensar en el nuevo diseño Dr. Wagner tiene, no sé, yo creo más de 100 diseños La lucha de la triplemanía Donde Wagner pierde la máscara Esa máscara en especial ha sido una de las más laboriosas que hemos hecho La que más nos ha costado yo creo Porque es muy 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 laboriosa Y la verdad nos dolió mucho cuando Dr. Wagner perdió la máscara El proceso de una máscara Si es nuevo luchador nos trae el diseño Y sobre el diseño ya él escoge colores, materiales Y ya sobre eso nos vamos En Estados Unidos no hay enmascarados En Japón no hay pocos Pero en México la mayoría son enmascarados Las imágenes de los luchadores enmascarados Es lo que le llama la atención al público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!